Saludos amigos, aquí de nuevo Vicky Romero, la dama del sentimiento para ti y para el mundo, invitándolos a que se mantengan sintonizados en OVM Radio todos los sábados donde ponemos música salsa, salsa, salsa y más salsa que pescado para que te bendigas. A partir de las 12, no se lo pierdan, sintonicen. Eso es así.